Esto va a decir para la mejor madre del mundo. Para esto se ve bien, para la mejor mamá del mundo, ¡Feliz día mamá! Bueno, y como les había anunciado hace algunos videos atrás, estaba en planes de mudanza, hoy por fin todo se dio, a veces no, creo que siempre las mudanzas son traumáticas. Esta de verdad lo fue menos, yo creo que tanto que nos hemos mudado ya la cosa, tenemos bastante experiencia, entonces aquí estamos. Les voy a mostrar este apartamento por primera vez, es una primicia mundial. Espero mostrárselo así todo en procesos de ordenar las cosas que trajimos, para después algún día mostrárselo ya cuando estemos acomodados. Entonces, bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy. Me toca ordenar todo eso, todo eso. De verdad nosotros no tenemos tantas cosas, somos medio nómadas, y eso nos ha enseñado a que las cosas no necesarias realmente no nos ocupamos mucho. Este apartamento me gusta mucho, esto, el tipo de ventanas que tiene. Esta es la sala, la cocinita, y una de las cosas por las cuales queríamos otro lugar era para tener más espacio justamente para grabar y hacer algunas otras cosas dentro de la casa. El que tenemos antes era algo pequeño. Y bueno, aquí tenemos, tengo closet y esta va a ser una especie de oficina que espero convertir en un estudio para no tener que salir por ahí a grabar los videos. Cuando no quiera, por supuesto. Por ahora solo tiene esa mesa. Así que pronto tendrá más cosas y espero mostrárselo. Aquí pueden ver que está totalmente vacío. El apartamento tiene básicamente dos habitaciones, dos baños. Un apartamento típico. Aquí en Estados Unidos realmente los apartamentos están súper tabulados, nunca son muy, muy distintos, al menos que te escapes de un precio y sea mucho más alto. Una de las cosas importantes que tenemos es electricidad. Nos tardamos un poco en que nos pusieran la electricidad. Y bueno, hoy nos la pusieron, así que trajimos la cama. No tenemos escapatoria. Hoy sale a dormir aquí, sea como sea. Entonces, esto que está aquí. Un espejo. Espejos. Espejos por todos lados. Esta gente como que me regalaba los espejos. Baños. Importantes baños, como siempre. Por cierto, aquí en Estados Unidos todos los baños tienen este tipo de... Este tipo de bañera. En mi país por lo general tienes ducha, no bañera. Pero aquí la ducha está encima de la bañera. Ya me acostumbré. Luces. Tenemos un super patio que da la calle. Lo cual siempre nos gusta. No pueden faltar las velas que son parte siempre de la casa. ¿Ven? Por ahora lo que tenemos de internet solo es el módem. No sé si lo ven. Y no funciona. Así que para subir este video tendremos que solucionar eso y subirlos de otra parte. Entonces bueno, en estos quehaceres andamos. Estamos tratando de arreglar todo esto para tener algún tiempo libre y comenzar a caminar hacia adelante. Sigo jugando póker. Voy a estar recomendando algunas cosas que voy a hacer los próximos días. La cosa va super bien. Y bueno, como siempre estaremos compartiendo eso por aquí por el canal de YouTube. Así que bueno, les dejaré un poco más de lo que estamos haciendo el día de hoy. Y no te olvides compartir este video. Dale click a donde dice suscríbete que creo que es por aquí. O donde sea que sea. Es un botón rojo que está abajo. Suscríbete a este canal. Así estaremos en contacto. Sígueme por las redes sociales que te las dejo al final del video. Y no olvides comentarle a tus amigos para que nos acompañen en el canal. Cuídate mucho desde Las Vegas de verdad con mucho aprecio. Y que estés del otro lado de la pantalla. Y haciendo lo mejor que se puede por perseguir nuestros sueños. Les mando un saludo. Cuídate. Bye. Subtitulado por La Paz.